He caído al despegar, he mirado hacia atrás Tanta angustia por vivir La mentira y la verdad El lamento, la maldad Se revelan ante mí Supe verme despertar Sin temor a ser feliz Pero el día se hizo gris La mañana me atrapó Entre lágrimas de sol Y aprendí a sobrevivir Y aprendí a sobrevivir Teniendo en cuenta el tiempo que perdí Sintiendo tanta lástima por mí Los sueños que quedaron sin cumplir Me están acompañando ahora Me estuve convirtiendo en un imán Que atrapa la simpleza en los demás La vida que hizo que venga hasta acá Pon a entregarte mi alegría No, 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 no No, 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 no Paraíso de cristal Tanta noche sin dormir Navegando rutas Con un mismo fin Paraíso de cristal Repuja y no deja salir Ocultándome Buscándote Pero perdiéndome Paraíso de cristal Paraíso de cristal Tanta noche sin dormir Tanta noche sin dormir Tanta noche sin dormir Navegando rutas Con un mismo fin Con un mismo fin Paraíso de cristal Te empuja y no deja salir Ocultándome Buscándote Pero perdiéndome Paraíso de cristal Paraíso de cristal Paraíso de cristal Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh